Bueno, lo primero que tiene que hacer Maduro es reconocerse a sí mismo. Yo invoco los testimonios que están en el ambiente. Cuando en fecha reciente se le dirigió una amonestación, una amenaza, a los periodistas de Globovisión, porque a una periodista se le ocurrió llamar a Nicolás Maduro como presidente encargado. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si el primero que no se reconoce a sí mismo es el propio Maduro. Si los primeros que no contribuyen a buscar una solución a esta crisis, poniendo en marcha o activando la Constitución Nacional, son estos sectores y nos acusan a nosotros de golpistas. Ustedes son los que le han dado el golpe a Hugo Chávez, porque el presidente que eligió este pueblo fue Hugo Chávez. Y la proclama que ustedes tantas veces han citado y que ahora la metieron en el baúl de los recuerdos y que ayer no le hicieron resplandecer la del 8 de diciembre, el primero que habló de su situación personal, el primero que confesó que iba a su cuarto operación quirúrgica y dijo con mucha transparencia que era una operación de alto riesgo, que incluso podía dejarlo inhábil para asumir la presidencia de la República, fue el presidente Hugo Chávez. Y cuando uno hace estas citas, entonces nos acusan de que estamos metiéndonos con la familia. ¿Quién se está metiendo con la familia del presidente Chávez? ¿Quién puede llegar a esos términos de no reconocer la condición humana? A mí me correspondió públicamente, desde este mismo sitio, hace más de dos meses, hablar de un vacío de poder y pedir públicamente que el presidente de la República se separara de la presidencia para que dedicara todos los días por venir a luchar por su vida, porque él tiene derecho a luchar por su vida. Pero los venezolanos también tenemos derecho a saber qué es lo que está pasando con la salud del jefe de Estado y cuál va a ser la suerte de nuestro país.